¿Cuántos disparos necesita el pinche helicóptero para explotar? Ah, no mames, ya lo agarró, ya lo agarró. ¿Viene para acá? Sí, viene para acá. ¿Viene para acá? ¿Se va a tirar? ¿Se va a tirar? Ok, ok, voy al otro lado. Viene para acá, viene para acá. ¡No mames, ahora sí se tiró! ¡No mames, qué pedo! ¡Me vas al otro lado! ¡Me estoy maldito! ¡A la verga! Sí, vienen los cuatro. Estaba seguro que venía todo el squad completa. Muy bien, rápido, rápido. Pensaba caer en el otro lado, pero cuando vi que todo el squad iba caendo primero que a mí. Mejor me vine para este lado. Muy bien, una kilo. Y ya se están dando una madre ahí. Estos tipos son muy rápidos, parce, una madre. Ok, una escopeta. No soy muy fan de las escopetas realmente porque no puedo utilizarla bien. Ah, pero tengo una... Ok, esta kilo, no sé, me llevaré las dos kilos. Tengo una clase para la... Aquí viene uno. ¡No mames! Ya tengo el primero. Ya tengo el primero. Ok, lo que les decía es que ya tengo una clase para la eco y está bastante buena. Ahí viene el otro. Voy a dar el mismo squad. Le di en la cabeza. Le di en la cabeza al tipo. En fin, necesito más munición. No puedo quedarme así. Ok, ok. Una PPSH. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh, no mames! Hay un... ¡No mames, no mames! ¿Qué pego con este tipo? ¡Trae una escopeta! ¡No mames! Me asustó el pendejo. Me asustó el pendejo. Salió de una ahí. Ok, ok. Ahí viene una atrás. ¡No mames, gancho, gancho! ¡Vale la verga! Me rompió la placa. Rápido, rápido, rápido. El tipo salió de la nada con su pinche escopeta. ¡No mames! Me den el culo. Abajo, abajo. ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? No me da tiempo de ponerme la placa. No, no, no. Aquí viene, aquí viene. Buenísima. Es un pinche manco. Estaba sin placa y no me pudo matar. Ok, me da tiempo para ponerme la plaquita. Rápido, rápido. Lo más seguro que ese otro tipo va a venir por acá. Tiene que venir por las placas de esa otra. Voy a esperarlo por aquí. Ok, aquí viene, aquí viene. Escuché los pasos. Aquí viene. Lo tengo, lo tengo. Sí, es jugador. Ah, no mames. Trae una skin perrona. Ah, era una chica. Angie. Buenísima. Una plaquita. Está buena la kilovanda. Está buena. Este es un carro de tres, así que solo han de venir. Ah, vienen dos. Solo vienen dos. No puede venir todo el squad completo en el carro, así que solo son dos. Ah, es que anda de otro carro aquí, no mames. ¡A la verga! ¡Qué pe... ¡Me van a explotar el auto! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Móvete! ¡A la verga! Me dejaron en 30, 29. Me quedo trabado otro momentito más ahí y me explotan el auto. Ok, ok. Creo que puedo subir rápido a un techo de estos. Vamos a ver qué pedo. Vieron en el auto y ya están tres allá. ¡Me bajé uno! ¡Al Polancos! ¿Será que le explota el auto? Ok, ok. Va a reanimarlo el tipo. Va a reanimarlo. ¡No mames! Ya he perdido aquí. Bueno, mientras se entretienen a esos tipos ahí, voy a ver qué pedo con este otro. Ok, ok. Siempre viendo para atrás por si el tipo tiene franco. No sé, le voy a dejar una granadita tal vez le dé. No lo creo, está un poco largo. Ok. No, no llego hasta allá. Aquí viene el otro atrás. ¿Y tiene invisible? Lo tengo, lo tengo. ¡Oh! Pisa al subir por las escaleras. ¡Sí! ¡A eso va! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Iba a subir por las escaleras. Veamos si trae un poco más de munición. Ok, ok. Ok, ya me vieron, ya me vieron. Sí, ya me vio. Ok. ¿Será que me lo bajo desde aquí con el franco? Por cierto, la pinche Locus del suelo está buena. De hecho, la Locus es la única arma que me ha gustado de los francos que han salido. Aparte de la SKS, aunque ese es un tirador. Pero, la Locus es la que más me gusta. De hecho, tengo una clase, no sé si estará, que la hice hace tiempos. No sé si aún estará funcionando bien. ¿Viene uno para acá? No, no. Pensé que el helicóptero venía para acá. En la otra partida me lo voy a equipar para probarlo. Ok, ok. Llegó otro tipo ahí. Ese no está con ellos, lo acaba de matar. Está en el suelo el de blanco. ¡Ah, no mames! Casi, casi lo mato yo. Le iba a robar la kill. Ok, ok. Entonces, son dos. Uno que viene el helicóptero y el que se quedó ahí. Tiene el dron. Ahí está el que mató. Ok, kill robada, pero parece que ese es un bot. Bueno, no estoy seguro. Me parece haber visto uno al otro lado. ¿Qué se hizo el otro tipo? Estaba detrás de la roca, ahí donde estaba el dron. Ahí está, Isa. Ya lo vi, está sumando la cabeza, Isa. Uno, dos. No mames, no mames, no lo agarré. Si le hubiese dado en la cabeza, yo lo mato de una. Ya no lo agarré. Se escondió detrás de la mejora. ¿Me va a bajar el helicóptero? ¿Qué pedo? Sí, va a ayudarlo. Oh, viene por la mejora quizá. No mames, no lo agarré. Ok, ok. A este lo doy. Oh, le pegué uno, le pegué uno. Está medio tocado. Ok, para que no se vengan el helicóptero. Se lo explotamos. ¿Cuántos disparos necesita el pinche helicóptero para explotar? Ah, no mames, ya lo agarró. Ya lo agarró. ¿Viene para acá? Sí, viene para acá. Viene para acá. ¿Se va a tirar? ¿Se va a tirar? Ok, ok, voy al otro lado. Viene para acá, viene para acá. No mames, ahora sí se tiró. No mames, qué pedo. Me vas al otro lado. Me tengo un poquito. A la verga. A la verga, me dejó un 31. A la verga, de dicha no me quitó mucho HP. El helicóptero me chocó y me mandó al otro. Me mandó al otro techo de una. Ok, ok. Escucho que están saliendo en el aerotransportador. Sí, allá va, allá va. Bueno, el tipo viene para acá. Viene para acá, sí. Viene para acá. Tengo humo. Una cortina de humo y me voy al otro lado. Sí, salí gancho. Salí gancho, pendejo. No sale el pinche gancho. No mames, no mames. Pero espera. Ah, no, no caigo aquí. Ah, na verga. Sí quedó ahí al otro lado. Creí que me iba a caer aquí. El pinche gancho no salía. ¿Qué pedo con el de la moto? Ok, tengo que tener cuidado con el tipo que está en el otro techo. Y con este de la moto. Ok, ok. Ok, el tipo se detuvo en la moto. Voy a... No, no, se fue. Bueno, de regreso. ¿Qué diablo se hizo? Ya no lo veo. Se fue hacia el otro lado. Bueno, voy a llegarle al tipo. Voy por ti, perro. Voy por ti. De cadera, perro. Buenísima. Es que la M13 de cadera está muy buena banda. Está buena de apuntado con la mira a corta distancia. Está buena el apuntado de cadera. Ok, el tipo de la moto se está deteniendo ahí. Y el tipo también tiene una M13 mejorada. Claramente la M13 mejorada que tiene el tipo está muy mala. Ya la vamos a agarrar para probarla. Ok, hay un tipo. Hay una de arriba. Sí. Y tiene Franco. Sí, tiene Franco también. Ok, ya me dio, me dio. Me dio, sí me dio, ¿verdad? Tiene un Franco. Ok, ok. ¿Qué se hizo el otro? Ah, las escaleras, las escaleras. Ojo, puede subir por las placas aquí por las escaleras. Viene nomás en auto. Ok, no sé qué está haciendo el tipo que está ahí abajo. ¿Qué pedo? El tipo tiene el axe, ¿lo vieron? ¿Lo vieron, lo vieron? Me pegó un francazo el otro tipo. No mames, no mames. Ese tiene médico, pero el tipo tiene el lag. ¿Lo vieron? Estaba parado ahí de la nada. Pum, se adelantó como que se teletransportó. ¿O sería yo el del lag? No, creo que es el tipo. ¿Viene para acá? ¿Va a subir, va a subir? Sí, hay que aprovechar. Ah, qué pendejo. Qué pendejo lo agarran en las escaleras. Esto es fácil agarrarlos en las escaleras porque en lo que están subiendo quizá no les da tiempo de soltarse de la escalera. Recuerden que ahora se puede soltar de la escalera. Pero a muchos les cuesta. A mí, de hecho, a mí me cuesta soltarme de las escaleras cuando estoy subiendo, así que tengo cuidado con eso. Me mataron una vez por eso. Estaba subiendo por las escaleras y me agarraron por la espalda, justo como agarré a ese tipo. ¿Es el tipo del franco? Zorro. Es el tipo del tanque. Vemos que trae el pinche zorro. Del tanque, digo, el del franco. Sí, ahí tiene una de LQ-33 mejorada. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si tiene algo el tipo. Aunque bueno, creo que sí me da tiempo de sacar la otra arma. Voy a sellar el subfusil. Me gusta ahorita cómo está funcionando la M3. Está muy buena de cadera. Y es realmente la clase que le robé a ese tipo. Está buenísima. Yo creo que sí me da tiempo. La zona todavía no está cerrando ahí. Está justo en la orilla. Bueno, un par de segunditos de volada. La agarro, me regreso a la moto y de vuelta. Voy a ir a ver el tipo que estaba franqueando allá. Lo bueno que todavía quedan jugadores al final. La partida anterior, neta que quería subirla. Pero al final el tipo se murió con la zona. Ok, esta zona no está quitando demasiado. Así que dije, ok. Bueno, ahí tengo la ICR-1. Que es la partida que me hice hace ratitos. Pero el tipo murió fuera de zona. Y digo, ok. Voy a jugar otra partidita y al ratito la edito. Ok, no sé cuál de las dos partidas voy a subir primero. Pero esta se está poniendo buena. Espero ganarla. Está muy buena esta pinche M13 que le robé a ese tipo. Hice muy bien en copiar la clase. Bueno, en replicarla. Porque ahora solo ves los accesorios ahí. Pero no te dice el nombre de los accesorios. Así que se pone algo difícil. Hay uno por aquí. Ok, aquí arriba está el franco. Voy por ese primero. Uno, uno en auto, dos. Son tres, son tres. Tres con el del auto. Ok, creo que me puedo bajar desde el primero. Sí, lo tengo, lo tengo. Solo de cadera. Es que mira, bro. Esta cosa está buenísima. No mames, no mames. Me revientan las nalgas el tipo. Rápido, rápido, rápido. Estoy a un francazo. A un francazo y me mata. Ok, ok. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Una plaquita. Espera, ni me di cuenta. Hay uno ahí abajo, hay uno abajo. Sí lo maté de una, ¿verdad? Yo sé, como el tipo me puso un francazo, yo solo quería moverme. Y el tipo tiene un dron. Lo acabo de ver ahí. Tiene un dron. Sí, efectivamente tiene un dron. El tipo va a subirse. Aquí viene, aquí viene. Lo tengo, lo tengo. ¡A la verga! No lo agarré bien. ¡Ah, me voy! Siente el franco. ¡A la verga! ¡A la verga, banda! Casi... No mames, ¿qué hacía el otro tipo? Sentí los francazos. ¿Escucharon el vergazo de los francazos? Yo pensé que me iba a bajar. Ok, ok. Hay uno atrás. Ok, tengo que rematar a ese tipo. Creo que es el del franco. Por aquí... Aquí está, aquí está. ¿Lo tengo, lo tengo? Está detrás del árbol. Ok, voy a rodearlo. Ok, ya murió el otro. Yo no hay necesidad de acercarme por allá. De una me voy para... Para la zona. Yo voy a empezar a cerrar. No quiero que me agarre. Me han matado muchas veces por quedarme fuera de la partida. ¿Qué se hizo el tipo? Allá va, allá va. Va subiendo hacia el otro lado. Ah, no mames, lo agarré. Le rompí un poquito el chaleco. Apenas lo logré agarrar. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? Justo en las nalgas. Y se me va, se me va, se me va. Ok, se cubrió. Yo ya no la agarraba ahí. Oh, tengo la pinche tabla. No me había dado cuenta que tenía una pinche tabla. Es que como saben, la pinche tabla está lenta. No me gusta, la verdad. Ok, el tipo está atrás de la roca. ¿A dónde ibas, perro? ¿A dónde ibas, pinche Richard? Y tiene una M4 mejorada el perro. Hay uno ahí por la caja. Ok, a largas distancias la M13 no es muy buena. Cuesta un poco ver por la mira. Tal vez con una... Bueno, por la mira de hierro. Si tuviera una mira de, no sé, una mira de punto rojo sería un poco más fácil. Pero me gusta así como hasta ahorita. Solo la ocupo para... Le rompí el chaleco. Le rompí, bueno, le rompí las placas. Me gusta como está ahorita la M13 ya que solo la utilizo para medias y cortas distancias y de cadera. Que está buenísima esta madre. Me gusta bastante. Ojo con los pinches perritos que andan por ahí. Ahí está el tipo. Anda el drone. Ok, ok, lo acaba de matar. No me vayas, pinches perros, pendejos. Quítense de aquí. Ven, es que aparte suena bastante rico. Suena bastante bien esta pinche M13 de banda. Ok, ok, solo me quedo con uno ya. Lo bueno que... Este es jugador, sí es 100% jugador. Eso es lo que me gusta, encontrarme con jugadores a final de partida. Ok, ¿qué arma tiene este tipo? ¿Qué arma tiene? No sé qué arma tenía el tipo. Creo que era una Asphalt, creo. O una Hulk, pero no estoy seguro. Bien chicos, aquí les dejo la clase del arma que estuve utilizando en esta partida. Solo pude utilizar la M13 ya que fue la única arma que pudiera sacar al drop. Así que aquí les dejo los accesorios. Muy bien, en boca de cañón le vamos a poner un silenciador monolítico. En cañón le pondremos cañón largo pesado RTC. En culata le pondremos táctica de asalto RTC. En munición le pondremos un cargador ampliado grande AV. Y por último, en agarre trasero le vamos a estar poniendo adhesivo de empuñadura granulado. Bien chicos, y ahora vamos con los comentarios. Julio César nos dice... Hola bro, te recomiendo el Poco F3 Pro. La verdad es excelente. Julio César, gracias por la recomendación. Estaré buscando información y las especificaciones del Poco F3 Pro para ver si conviene para el Cotsito. Chicos, también me gustaría saber en qué teléfono juegan ustedes al Cotsito. Y ver en qué calidad gráfica juegan. Si el juego le va fluido. Si no le da tirones. Y qué tal le funciona el juego. Emanuel me dice... Hola bro, me gustan tus clases y me ayudan bastante en VR. Un saludo. Un saludo Emanuel y me alegra bastante saber que les sirven mis clases. Vladimir me dice... Karos, ¿puedes hacer una buena clase para el Franco Ritec? Soy nuevo Sud. Vladimir, de hecho tengo una buena clase para la Ritec. La estaré traiendo en un próximo video. Espero que les guste y bienvenido bro. Kako me dice... Muchas gracias por las clases y felicidades por los 2540 Suds. Sigue así. Kako, me da mucho gusto saber que te sirven mis clases. Y muchas gracias por unirte al canal bro. Y también muchas gracias a ustedes chicos que siempre están apoyando. Josama me dice... Qué brutal partida bro. Te recomiendo el OnePlus 7T Pro. Creo que les sacarías algo de provecho. Josama, muchas gracias por la recomendación. He escuchado hablar bastante del OnePlus. Lo estaré revisando y checándolo. Se dice que es bastante bueno este teléfono. Adrián me dice... Buena partida bro y nuevo Sud. Adrián, bienvenido mi bro y gracias por unirte. Y por último Amilcar me dice... Ni la mitad del video vi y ya me suscribí. Me caíste muy bien. Amilcar, bienvenido mi bro y muchas gracias por unirte. Me alegra mucho saber que te entretienen mis videos. La neta que sus comentarios me hacen el día y me motivan a seguir extrayendo más contenido. Una disculpa si no ven sus comentarios al final del video. Ya saben que los tomo aleatoriamente del video anterior y los voy poniendo al final de cada video y los voy respondiendo. Así que si no lo ves por aquí probablemente lo veas en un siguiente video. Muy bien chicos y eso sería todo. Ya saben que si les ha gustado la clase o la partida me lo pueden hacer saber reventando ese botón de like. Y para los nuevos que vienen llegando los invito a suscribirse si les ha gustado y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Nos vemos al rato chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!